Hola, soy Ana, de sexto A del Colegio Buenavista, y hoy os voy a enseñar un poquito sobre el campo. Características del ejercicio de competición El ejercicio debe contener elementos acrobáticos y gimnásticos de flexibilidad, equilibrios, saltos y giros, así como movimientos de incorporación entre los componentes del clima, realizando figuras y trámites corporales. En todo momento debe existir armonía y coordinación en las acciones realizadas por el clima. Se valora la dificultad, la técnica y la dimensión artística de la composición. Ejercicio. La duración varía según la categoría, aunque podamos tomar como referencia 2 minutos en 10, con un margen de más o menos 5 segundos. El ejercicio se practica en un tapiz de 12 x 12 metros, parecido al de gimnasia grínica o artística. Categoría. Pareja, mixta, femenina y masculina. Por aquí tenemos una. Trio femenina. Cuartetos masculinos, que por aquí también tenemos tres. Y grupos mixtos de tres a seis componentes, como el que tenemos aquí. Aquí. Continuamos con las posiciones en una composición de atrasportes. Portor. Son las bases de las pirámides y deben soportar al ágil. Para ello, deberán mantener la mayor estabilidad posible. Según la figura a ejecutar, puede realizar la siguiente acción. La primera. La primera. La posición de base. Actuando como superficie de apoyo estática a la cual se subirá el ágil. Por aquí. Estos serían dos portores y este sería el ágil. La segunda. La segunda. La segunda. La arrancada. Acción en la cual el portor alza al ágil en un movimiento explosivo. Las propulsiones. Que son la acción en que el portor lanza al ágil en una fase aérea. Y la cuarta, las capturas, que es la acción de captura al ágil, que se encuentra en fase de vuelo sin que llegue a tocar el sol. El ágil realiza el trabajo de hostilidad trepando sobre el portal para adoptar una postura estable y estética. Según la figura de Efectos Cutar, puede realizar la siguiente acción. Primero, posición de equilibrio, adopción de una postura estática sobre el portal. Primero, subida, movimiento progresivo, en el que el ágil varía de una posición más baja a otra más alta sobre el portal. Tercero, salto, acciones en las que se produce una perdida de contacto con los servicios de apoyo tras la producción del portal. Y tercera, recepciones, movimiento en el que el ágil toma contacto de manera equilibrada con el portal o con el suelo después de un vuelo. Que también hay por ahí un portal y mágico. En este caso, los dos portores se están sujetando entre sí y el ágil se está apoyando entre los hombros. En aquella figura o pirámide de alta complejidad o riego aparece Doña Borrón, el alivante, que actúa rápidamente cuando algún portor o ágil tenga dificultades para mantener la pirámide o figura. También puede servir de apoyo al portor para ayudarle a mantener su postura. Asimismo, puede servir de apoyo al ágil mientras trepa sobre el portor para ayudarle a adoptar su postura o mantenerla. Recoge al ágil también en el caso de cambio. Y el segundo es el observador, que observa el trabajo de los demás y proporciona consejos para mejorar su figura o juan. Ahora voy a hablar sobre las fases de la realización del ejercicio. El montaje. Primero, óptimo. De dentro a fuera y de abajo a arriba. Segundo, los portores forman una base estable y se anticipan a las acciones de los ágiles. Tercero, los ágiles trepan lo más pegado posible al ejercicio del portor. De forma progresiva y controlada, impulsándose hacia abajo y dejo en rígol de forma lateral para no desagradar al portor. Mantendimiento. Se debe mantener estable la pirámide de al menos dos segundos. Correcta distribución de peso, como ahí. Correcta distribución del peso corporal en los diferentes apoyos. Control posturado, adecuado. Principios básicos para evitar lesiones o accidentes. Aquí tengo una imagen en la que sale correcto, espalda recta y el ágil muy bien colocado. Y, incorrecta, la espalda del portor está doblada. Siempre tiene que mantener la espalda recta. Es fundamental la comunicación entre el portor y el ágil que sea correcto. En el momento en el que el portor note cualquier molestia, debe decirse al ágil para corregir esa postura o directamente deshacerla. Todos los movimientos de subida y bajada del portor han de realizarse de forma suave y a velocidades muy controladas. Los apoyos del ágil deben ser siempre seguros, de modo que no perjudiquen ni causen daños postores. Para ello, los apoyos deben realizarse siempre sobre la prolongación del ágil longitudinal de los segmentos, de forma que el peso caiga sobre el hueso y no la luta del mismo, como hemos visto antes. Además, la espalda ha de estar siempre recta, evitando las condiciones del rato. Y, por último, la acrobacia del transporte. Voltereta. Robar hacia adelante o hacia atrás, apoyando manos y cabezas. Pino. Ponerte vertical, apoyándote sobre las manos. Rueda. Es una voltereta lateral, apoyándote sobre las manos. Rueda. Uy, perdón. Paloma. Es un pinopuente con un pequeño salto en los hombros antes de levantarse. Remontada. Igual que la que Paloma, pero es de tal. Estrella. Es una rueda sin apoyar las manos. Flip flag. Es como una voltereta para atrás en el aire, pero apoyando las manos y con la espalda arqueada y las piernas tiradas. Mortada. Voltereta para atrás en el aire. Y Paloma sin mano. Una paloma sin mano. Y ya está. Esto ha sido mi trabajo de atrojo. Espero que me guste. Save me, save me, save me, save me. Y ya está. ¡Sabe me! 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 ¡Sabe me!